La parábola es el nivel básico de comunicación de Dios con el hombre. Solo aquellos que quieren profundizar, estudiando la Escritura, alcanzarán un mayor nivel de comunicación con Dios. Vamos a ver el tercer nivel, el nivel de la revelación. O sea, Jesús hablaba a las multitudes a un nivel, eso queda claro, y a sus discípulos a otro, que era más profundo y evidentemente menos superficial. Hay personas que me dicen, a veces me hablan como si tuviéramos una especie de cúpula en la congregación, donde hay un grupo selecto, eso es común en todos los grupos, siempre hay un grupo selecto, siempre. A veces es verdad, a veces no es verdad. Pero Jesús hablaba a un grupo selecto, ¿por qué? Porque la selección era por el nivel de profundidad, no porque eran especiales, era porque era un nivel de profundidad espiritual, les podía y les debía de hablar de otra manera, y a veces hay algunos que no les puedo hablar más que a un nivel superficial, porque no entienden más, lamentablemente. ¿Qué más quisiera yo? Que todos tuviéramos un nivel profundo de conocimiento de Dios. Ese es mi trabajo, intentar ayudarles, ayudarme a mí mismo y ayudarles a tener un nivel profundo del conocimiento de Dios. Pero lucho con ello todos los días. Por eso hay niveles. Hay a quien le digo una cosa que no se la puedo decir a otra persona, ¿por qué? Porque su nivel de conocimiento espiritual es superficial, y por tanto superficialmente le he de hablar. Le hablo por parábolas a algunos, le cuento historias para que se den cuenta de algo. También hablaba Jesús a nivel, a ese tipo de nivel, pero había uno que es el más profundo, que es el nivel de la revelación. Déjenme explicar este punto. Algunos de sus discípulos tuvieron un nivel que otros no tuvieron. O sea, déjenme otra vez dar una descripción primera. Nivel básico, nivel superficial, las multitudes. Nivel más profundo, los discípulos. Pero luego había un tercer nivel, que es el nivel de revelación, que no todos sus discípulos tuvieron. Interesante. Dice la palabra Marcos 9, 2. Seis días después, Jesús tomó a tres de sus discípulos, que eran aquellos que yo llamo, a los que se les reveló de manera diferente, no que yo les llamo, era así, se les reveló de manera diferente a los demás, a saber, Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó aparte, solos a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. ¿Por qué no llevó a los demás? ¿Por qué no llevó a los doce, como mínimo? Solo se lleva a tres. ¿Por qué solo se lleva a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan? Porque el nivel de revelación que ellos iban a tener, no era el mismo que iban a tener los demás. Esto es importante entenderlo. Porque algunos dicen, no entiendo ciertas cosas, y es porque simplemente, entre comillas, simplemente, no han llegado a un nivel profundo de revelación. Han llegado a leer la Biblia, han llegado a estudiarla en algunos casos, pero no han llegado a tener una revelación directa de Dios, por eso no pueden comprender ciertas cosas. En los momentos cumbres del ministerio del Mesías, en los momentos álgidos, solo tres de sus discípulos recibieron una revelación que otros no recibieron. Solo tres, los he dicho antes. Veamos el caso ahora en Marcos 5, 36, 37. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo en alto, dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera a nadie, sino solamente tres, a entrar para sanar a la hija de este alto dignatario, a una jovencita. Solo entraron tres. ¿Quién entró? Pedro, Jacobo y Juan. El nivel de revelación no fue el mismo en todos los apóstoles. De hecho, Pablo tuvo un nivel de revelación superior. Y Pablo no era discípulo de Jesús. Lo sabrá usted eso, me figuro. Pablo no estuvo con Jesús. Pablo no conoció a Jesús en persona. No trató con él. Pablo se dice en hebreo Shaul. Shaul, conocido más, fíjese. Pablo es Shaul. Recibió mayor revelación que los demás apóstoles de parte del Mesías, sin incluso haberle seguido directamente al Señor. Pero ojo, hablemos de esto. Hechos 26, 14, 15. Habiendo caído todos nosotros, cuenta Pablo, el propio lo cuenta, en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. Jesús está hablando aquí a Pablo en lengua hebrea. Shaulo, Shaulo, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosas, tres dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, está relatándolo Pablo, ¿quién eres, Señor? Señor, y el Señor le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Fíjese qué nivel de revelación tenía Pablo, que se le presenta al mismo Señor, y le dice ese nivel profundo de revelación. Ahora, una cosa importante. Dios siempre ha hablado al hombre, pero a diferentes niveles de comunicación, como habla con Pablo. Dice la Biblia que las cosas secretas, de Euteronomio 29, 29, versículo bello donde los haya, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros. Eso viene en la Biblia. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. No esperaría usted tener una revelación de Dios para usted y para sus hijos. No mujería usted la profundidad de la palabra de Dios, para que Dios le revelara esos misterios, esas maravillas, para que fuera bien para usted y para sus hijos. A fin de que cumplamos todas las palabras de la ley. ¿Para qué es la revelación? ¿Para qué es la revelación? Para que cumplamos todas las palabras de la ley. Ya tenemos revelación aquí, fíjese. Aquí hay revelación. Pero la tiene que ser personal. Dios tiene que decírsela a su corazón, que esta palabra le salte. Cuando usted la lea, que diga, Dios me ha hablado. Indudablemente Dios me ha hablado. Y seguramente Dios le está hablando ahora y usted no le está escuchando. Porque ni siquiera le toca a esta parte de la palabra. No todos llegan a este nivel de revelación. Dios revela sus secretos a quien su soberana voluntad desea. Nuestra parte es leer, estudiar la Escritura y el resto viene de arriba del Señor. Pero si ni siquiera queremos hacer nuestra parte, ¿cómo esperamos que Dios nos revele cosas profundas? En conclusión, los niveles de comunicación de Dios con el hombre son el básico, el medio y el nivel revelado. El nivel básico viene por la lectura de la Escritura. Por ver lo que Dios ha creado. Es un nivel básico de comunicación con Dios. El nivel medio viene por la lectura y por el estudio de la Escritura. Y el nivel revelado viene por la intervención directa de Dios y por la lectura y el estudio de la Escritura. Yo quiero decirles que Pablo era un hombre de estudio profundo en la Escritura. No tuvo que pasar tanto tiempo con Jesús a su lado porque Pablo ya estaba preparado de sobra en el estudio de la Escritura, pero le faltaba la revelación. Sabía mucho, pero le faltaba la revelación. Y así pasa con muchas personas que saben mucho de la Escritura, pero le falta la experiencia reveladora del Espíritu Santo en sus vidas. Dice la palabra de 2 Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, esté atento a la palabra que se predica, como una entorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sigue hablando Pedro. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que no podemos nosotros decir nuestra interpretación. Ah, es que a mí me parece que la Biblia dice esto, esto, esto y esto, y lo enseña así. Pero si dice la Biblia que no hay ninguna interpretación privada, porque ninguna palabra profética, que es la Biblia, fue traída por voluntad humana. Lo que Dios ha dicho es lo que Dios ha dicho, y lo que yo interprete me queda para mí, pero no puedo decir que es palabra de Dios mi interpretación. Por eso muchos se confunden y montan cada lío en las congregaciones, en las religiones, como estamos acostumbrados a ver. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo, que les reveló más de lo que ellos podían estudiar. Y eso es lo que Dios hace. Más de lo que podamos leer y estudiar, Dios tiene que intervenir en nuestra vida. Aparte de que leamos y estudiemos, Dios tiene que revelarse profundamente en nuestra vida. Por tanto, quede aquí este punto, recordándoles esos tres niveles de profundidad en la comunicación con Dios. Nivel superficial o básico, un nivel más profundo, como el que tenía con los discípulos Jesús, y un nivel de revelación, el cual solamente algunos discípulos pudieron tener. La pregunta es, ¿en qué nivel se quiere quedar usted de comunicación con Dios?